El excarcelado Óscar Danilo Sánchez denuncia que las condiciones de insalubridad en sistemas penitenciarios expone a los presos políticos y comunes al contagio de coronavirus. Las celdas del penal penitenciario no están con condiciones, porque ellos están en un lugar que hay cucarachas, hay ratones, hay de todas clases de animales. Nosotros le hacemos el llamado al gobierno Ortega Murillo que le dé la libertad de inmediato a nuestros hermanos presos políticos. Y en el caso del coronavirus, él no ha dado ni una respuesta, no ha dado nada, ni una medida se han tomado, porque muchas madres de presos políticos que todavía están, jóvenes de presos políticos que están adentro, no hay medida. No les pasan los alcoholes, no les pasan los jabón líquido, no tienen permiso de nada. De lavarse las manos, cómo lavarse las manos, cómo protegerse por ese virus. El joven además demanda al gobierno la libertad de los reos. Nosotros queremos la medida, ¿verdad? Les han llegado mascarilla a ellos y no se las dejan pasar, porque dicen que, pues, por seguridad de ellos, ¿verdad? Dicen, pues, que en el penal penitenciario de Tipitapa había un caso, pero no se sabe todavía. Nosotros queremos la libertad, como la libertad de nuestro hermano Carlos Lacayo, que ya tiene más de un año. Su mamá sufre cuando él lo mira, ¿verdad? Nosotros, él es de Masaya, de Monimbó, y queremos, pues, que sepa que lo tenemos en nuestro corazón, en nuestro hermano. Ah, viene el aniversario de un Edi Monte, que fue el 16 de mayo, ¿verdad? Queremos la justicia para ese hombre, que no quede en libertad. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.